Si ustedes son emprendedores, pueden estar en el infierno que salen a buscar clientes, en la tierra que los clientes vienen a decir que están buscando, o en el cielo en donde el cliente paga y no necesitan hacer nada y de una les compra. Hoy en Comprenme Herencias le vamos a traer a la crack de la Pauli Cisneros, que va a ser nuestro speaker el 20 de mayo en Marcas Impactan, NBA y Live Show, para que nos dé un par de tips de cómo vender más por Instagram. ¡Suscríbete al canal! Si Tamán sabe de redes sociales, es una barbaridad, como para que los emprendedores aprendan más. Entonces, hoy les va una pequeña pastilla gratis sobre redes sociales y el 20 de mayo va una bomba. Pero bueno, quisiera empezar con el asunto Pauli. El domingo es Día de la Madre y normalmente vos Navidad y a la Madre sanza, vale, tigues la locura, ¿cómo está Marpecia en estos días? Primero Nico, muchas gracias, para mí es un honor estar aquí. Como te dije, debí haberte dicho que no hoy día, porque estamos a full, no sé cómo llegué, pero gracias a Dios Marpecia, llega ese punto en el emprendimiento en el que ya no requiere de tu presencia 24 horas y eso me permite estar aquí grabando. Así que es gracias a las redes sociales que hemos podido crecer tanto, para que yo pueda, víspera del Día de la Madre, estar haciendo otra cosa y no necesariamente trabajando. Paoli, ¿y el asunto del embarazo, el bebé, en qué mes más tú y ahorita? Ya siete meses, estoy embarazadísima ahorita. ¿Sientes que ha cambiado en algo tu forma de manejar la empresa? He necesitado un poco más de calma en mi vida, sí, porque no puedes ir al mismo ritmo, pero haber planificado antes y que Marpecia ya se maneje sola, me permite a mí ahorita vivir una maternidad un poco más tranquila. Para explicarle a la gente, ¿cómo empezó Marpecia vendiendo? ¿En dónde fue tu primer local? Nosotros no tuvimos local, yo trabajaba para otras empresas, yo trabajé en la motora muchísimos años, ahí fue donde me enamoré de redes sociales, en esa época era Facebook todo, no había Instagram. Nosotros iniciamos Marpecia en Facebook en el 2000, ¿qué sería? 7, 8. Simplemente como crearte la página porque todo el mundo tenía, pero sin una razón. Fue recién como que en el 2010, por ahí, que comencé a decir pídeme por Facebook. Ni siquiera se nos ocurría que eso había cómo hacer. Hoy realmente vendía visitando las aseguradoras, en las guarderías, llegaba con un bolsito y decía, tengo visitería, ¿quieren ver? Y vendía y fiaba y de ahí me tocaba ir a cobrar, ya por los horarios del trabajo, todo lo que hacía, estudiaba y trabajaba. Marpecia siempre era como que lo que estaba de la dica. Comenzamos a vender por redes sociales, así, poquito a poco. Una primera vez que una chica en Guayaquil me, por favor, véndame, véndame. Yo le decía, no, yo estoy en Cuenca, Cuenca, Guayaquil. No se me ocurría cómo, la gente no estaba haciendo eso en ese momento. Me rancleé de trabajo en un almuerzo, fui a hacer mi entrega. Me senté con la chica y le dije, ¿cómo se hace para enviar? ¿Cuánto cuesta para yo poder hacer una tabla de precios? Y comencé a despachar. Y realmente fue ahí cuando comenzamos a crecer porque si no era enfocado solo en tu ciudad. Y si necesitas una página web, Zairo es una excelente alternativa. Y para los panas de Confememerencias, tenemos una mega oferta que nos hemos aliado con esta empresa. Puedes acceder hasta un 71% de descuento. Dominio personalizado. Tres meses adicionales, tisra como tetagus. Y únicamente anda la descripción. Utiliza nuestro código de descuento, Nicolás Erenbunós, para que tengas tu primera página web. Zairo es como juego de legos para hacer páginas web en donde no necesitas saber programación, sino dices, ay, esto está lindo, te pongo mi foto. Y es extremadamente intuitivo. Excelente si estás emprendiendo. Hay una teoría interesante en negocios que te dice, en las ventas tú tienes el infierno, la tierra y el cielo. El infierno es salir a jalar patas. Ir a tocar puertas, oiga, le interesa, compren. Así empezamos. La tierra es cuando la gente, en vez de que tú le vayas a buscar, llega a decir, oiga, disculpe, ¿qué está ofreciendo? Y tú te dices, tengo esto, esto, esto y esto. Pero el cielo es cuando haces todo un proceso automatizado en donde tienes un link, te compran, check out y ya no hay intervención humana. Quisiéramos hablar, Pauli, de cómo hacer más eficiente a que la gente vaya del infierno. Si ustedes son los mijines que están jalando patas, que dicen chutes, que llego con las justas a fin de mes, vamos a ver cómo empezar con el tema de redes sociales. ¿Cuál es el primer tip? Así el básico de los básicos, que no tienes este rebuzdas, que debe tener un buen perfil en redes sociales. Yo me especializo en Instagram. Mis cursos hablo sobre Instagram específicamente porque es una red que tiene mucho crecimiento y como le pertenece a Facebook, seguro va a perdurar en el tiempo. TikTok también es súper importante, pero bueno, esa es otra. En Instagram ustedes pueden estar creando contenido como locos, siendo súper virales, pero si su biografía, que es la parte en la que está su foto, este Vitan aquí nos va a poner un ejemplo de la biografía, si esta parte no está clara y está enfocada en vender, todo el contenido que hagas es como ir a mandar flyers, pero sí en la dirección de tu local. ¿Para qué? Y por eso les voy a decir algunas cosas que tiene que tener la biografía para que esté optimizada. Primero, su nombre de usuario y el nombre que está debajo de así la foto tiene que ser el nombre de su empresa. O sea, no nos pongamos cosas muy complejas pensando siempre como en el speech del ascensor. Cuando tú te subes a un ascensor y te digan, ¿qué haces? Tienes que decirles, hago tal cosa y me puedes encontrar en Instagram como arroba velas pepito. Pero si tú te subes al ascensor y estoy como arroba velas con H intermedia silenciosa punto punto X. 17, 34, 24. Ajá, es mucho más complejo. Entonces primero que el nombre y el usuario estén optimizados. La biografía de tu descripción o que debes describirte, deberíamos poner cosas claras y concisas. Y la mayoría de emprendedores ponen eslogans, quieren parecer como cuando la Coca-Cola nos vende así con su eslogan. Y realmente no, necesitamos decir qué es lo que vendemos. Porque la gente que lee esa partecita de la bio es gente que no tiene idea quién eres. El cliente que ya te conoce, no lees, va y te compra. A veces escriben muchas líneas. Tenemos que obligar a la persona que visite el perfil a hacer clic en ver más para leer toda la vida. Y ese perfil y ese clic adicional ya mucha gente no lo hace. Entonces yo les recomiendo que manejemos cuatro líneas de texto. Son tres líneas en las que vamos a hacer. En dobelas de soya hechas a mano, pídelas con entrega a toda el Ecuador. Llamado a la acción en la tercera línea. En link, en la parte en donde dice sitio web en su bio, ahí tienen que poner su link de WhatsApp, el link a su sitio web, el link a su catálogo de productos, para que realmente, como dices tú, una persona pueda entrar a la madrugada a tu perfil, sin preguntarte nada, ingrese y ya haga el pedido. Es recomendable en esta parte de link usar esto que se llama el link tree. Si abres esto y te sale, anda a tu canal de YouTube, va a la página web, ta, 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 ta. Si es que tienes muchos links, sí. Pero si no, pueden simplemente poner un link hacia su WhatsApp, a la página web en general. Por ejemplo, en Marpecia nosotros sí tenemos un link tree, porque tengo muchos botones que no me permitió usar Instagram. Y recuerda, si estás medio abuevado en que emprendo, no emprendo, será, no será, me lanzo, no me lanzo. Si estás en esas ulpic.com, es tu alternativa para lanzarte y decir, dale, sí se puede. Quiero crear una empresa que haga plata, cuide el medio ambiente y trate bien a sus empleados. Y si necesitas constituir tu SaaS, registrar tu marca o contratos que necesites dentro de tu emprendimiento, estamos ahí para colitarte el link. La siguiente cuestión, ya tengo como que la primera cara de presentación, es como básico, si uno baja las patas, bañado y vestido decentemente. Octavio Rex, alto, bronceado y guapo. No llegas sucio ni en pantalonetas si quieres vender biblias. Tienes un perfil decente que saben qué haces. La siguiente cosa, Pauli, mucha gente se queda con el chuta, pero es que no tengo tiempo de crear contenido. En tu experiencia, crear contenido, cuánto tiempo te tomaba la semana inicialmente, cuánto representaba de tus ventas, cuando ya dijiste, voy a dejar de jalar pata y voy a hacer solo ventas por internet. Aquí es un ratio claro, nosotros dejamos de publicar y dejamos de vender, punto. Es así de sencillo. Yo me voy de vacaciones y dejo de hacer contenido porque solo estuviera haciéndolo yo. Marpecia baja sus ventas. Está relacionado completamente, sobre todo para los negocios que son digitales, en su esencia. Toma tiempo, es verdad. Siempre les digo a mis alumnos que no hay nadie mejor que los dueños de las empresas o alguien que realmente esté enamorado del proyecto para que maneje las redes sociales. Porque una agencia, por más que tenga la buena voluntad, sean súper creativos, ellos no están en el día a día de tu negocio. O sea, no pueden subir unas historias mostrando lo que llegó a la importación. Justo estás en un local y te llega una persona súper importante. Tiene que haber alguien que capture ese momento. Por eso, sí, hay veces que hay que delegar. Sí, toma bastante tiempo crear contenido. Pero si nos organizamos de cierta forma y, por ejemplo, nosotros hacemos un día a la semana a todas las fotos. El lunes, fotos. El viernes tenemos en Marpecia, estamos creando un viernes de reels vergonzosos. Todos los viernes vamos a filmar un reel vergonzoso entre las chicas y conmigo y todo, porque ya nos vamos organizando así. Comparto hoy contigo porque a mí me han dicho mucha gente en mis redes sociales personales, con la de Ulpik, me dicen, ¿con qué agencia trabajas? Yo recién contraté una agencia hace 15 días. Después de 2014, ¿seis años? Nadie le metía el ñeque que yo le meto. Adicionalmente, tengo muchos clientes que me dicen, estoy mamado de mi agencia, hijo de puta, no, no sirve de nada. Me siento estafado. La primera pregunta que les hago es, ¿está pagando menos de 800 dólares mensuales? Todos los que están insatisfechos con sus agencias de marketing dicen, sí, le digo, hijo de puta, pongas a hacer el ejercicio. Son 5 empleados que al menos ganen 800 mensuales por estar metido 8 horas al día. Necesitan 4 mil dólares. A usted le están cobrando 400 mensuales. Es decir, que necesitan 10 clientes. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. Yo, para manejar de marcas que impactan y Ulpik, contenido de 2, yo mismo, hijo de puta, vuelvo loco, me dice, manejo, no me salen las ideas. Imagínense cómo salen ideas para 10 empresas que no conozco, que no estoy metida ahí. Es imposible. ¿Qué hice yo ahora con la agencia que contraté? Entendiendo eso, que es un paquete de 500 dólares mensuales que pago, lo que ellas nos ayudan es a pulir el contenido. Yo digo, vamos a hablar de esto, de esto, vamos a hacer los TikToks, mandamos ta, 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 ta. Y nos ha ido muy bien, como ellas nos dicen, vamos a publicar en este horario, porque es esta gente, vamos a hacer ads en esto, vamos a hacer este lead man, el lead man le vamos a conectar acá. Real, nosotros subimos en real y ya dale, publica. Nos hacen como que la... Sí, yo sí he visto unas portadas ahí bien mal subidas. No teníamos ni portadas. Claro, claro. Era mención a nuestras amigas de Yellow, a la Gaby Serrano y a la Ana Peña, que nos dijeron, no, pueden ser tan batracios. Ya nos hicieron una portada para el real y se ve mucho más. Es más, van a subir un video el domingo en el que salgo yo por el Día de la Madre, como me van a poner como colaborador. Y ya le dije a la Sofí, porfa, que sea la portada así. Ya les di unos tips, les mandé unos videos metidaza, pero sí, sí. Mejor consejo es, empiecen ustedes, capacítense ustedes. El tema de redes sociales ahorita es la diferencia entre ir a jalar pata diciendo, porfa, cómprenme, a que te hagas una publicación y te digan, oiga, disculpe que estaba en miedo. Es pasar del infierno a la tierra. Yo creo que hay gente que piensa, no, es que yo soy el dueño, yo soy el gerente, me dedico a la parte comercial. No necesito aprender de redes sociales. Si tú quieras contratar una agencia, si tú no sabes qué pedirle a la agencia, la agencia no va a saber cuáles son tus necesidades. Súper necesario. Las agencias son súper buenas, pero siempre que estén guiadas por lo que el negocio necesita, porque ellos no tienen idea cómo funciona su negocio. Eso del precio es verdad. Me dicen, Pauli, me he ido pésimo en las agencias, pago 350 dólares por dos chicos. Y no he recibido una venta. Claro, pero usted está contestando mensajes. Pero usted está haciendo esto, pero ¿qué quiere que le hagan con 350? Si ustedes están queriendo contratar una agencia, un tip que les puedo dar para verificar que sea contenido que realmente les vaya a aportar, es que si la agencia no les visita una vez por semana para crear el contenido. No amaro, sí, no amaro. Y si te va a visitar una vez a la semana en tiempo, no te va a costar 350 dólares. Te va a costar mínimo unos 800 dólares mensuales. ¿Quieres que además sean creativos y hagan la parte de que te hagan un video? Yo he visto las agencias que hacen eso, te cobran mínimo 1,500 dólares en Cuenca, 2,500 para arriba en Quito y Guayaquil. Es un trabajazo. A mí me preguntan siempre, ¿Pauli, manejas las redes sociales de alguien? Y yo digo, no, yo doy cursos sobre Instagram y les enseño a manejar. Yo a ustedes me dicen, ay, pero manejame. No, es un trabajo bien pesado. ¿Cuál es un tip que nos puedes dar sobre engagement? Para que tengamos más likes, más comentarios. Tal vez, y me adelanto, fui tal vez uno de los primeros alumnos de los cursos de la Pauli cuando era en el hotel Dorado. Costaba un cero menos de lo que cuesta ahora. Dos cero menos de lo que cuesta ahora. Costaba 60 dólares del curso. Fue todo el día, incluía desayuno, almuerzo y merienda. No sabía sumar ni restar. A ver, a ver, ¿qué pasó? Pero realmente era la primera vez que lo iba a hacer. Estaba segura del contenido que tenía que compartir. Estaba cansada de asistir a cursos en los que me decían cosas así tan... Así como, hay que estar en redes sociales. El contenido es del rey. Ya, pero dígame, ¿con qué app edita esa foto? ¿O con qué app haces el reel? ¿O cómo cambias esto en la configuración? En conversaciones con vos en Ager, te dije, Nico, hagamos algo porque esto... Tengo demasiada información para compartir. Y esa fue la primera vez. Y ese curso que me recuerdo, costó 60 dólares. Para mí fue un game changer. Yo que ya tenía medio redes sociales fuertes porque había sido presidente de la U, porque estaba en las discotecas. Siempre estoy metiendo relajo. Ya le querían regalar ternos. Decían, le querían hacer ternos gratis y no sabía cuánto comprar. Exacto, sí, sí, recuerdo el problema. Pero el tema de fondo fue que me cambió la perspectiva. Y hay un par de aplicaciones que la Pauling nos va a compartir el 20 de mayo en el evento de Marcas que Impactan NBA Live Show. Donde va a estar ella como conferencista. Viene el Roque Sevilla. Va a estar la Gladys del Julio de Santiago. Pero está la cabra barbó todo. La Michelle Arevalo, que cuando salga este video les va a dar la noticia, deja de ser la CEO de Impacto. Pasa a ser vicepresidente regional de Betterfly. En donde también estos Betterfly le acaban de contratar al Alejandro Freund. Le habrán visto en nuestro Marcas que Impactan de Rappi. Va a ser el Country Manager de Betterfly, que es una empresa increíble, que ya vamos a armar los Marcas que Impactan. A lo que iba con todo esto, es importante que uno mismo aprenda cómo es la movida. El rato que tú sabes cómo es la movida, la agencia te ayuda a pulir tus ideas. No te van a generar buenas ideas por 350 dólares. Y eso creo que es algo importante. Y lo que decía, una cosa que aprendí en ese curso, que me acuerdo que decía la Pauling, era ojos. Ojo al dato, ¿eh? Hagan que se les vea los ojos. Por ejemplo, aquí va a estar la miniatura del Champ y aquí va a estar la del Gustavo Moscoso. Los dos pegaron mucho, pero si ven la del Gustavo Moscoso, estamos muy lejos. Cuando hicimos esta miniatura, yo les pedí a la agencia, porfa, más cerca. Él no se veía el café, le pusimos el café al lado, pero temen los ojos. Hay algo psicológicamente, cuando tú estás haciendo scrolling, te salen ojos, que te dice, hey, que era un gran tip de la Pauling. Un tip que le lanzo yo, que si bien es de ella misma, pero para no quedar de burro, y que diga algo también, me enseñó el mal. Maravillosa jugada. Que salgan los ojos de sus publicaciones. Y recuerden, siempre es importante que las empresas estén vinculadas con los ODS. El tema del medio ambiente es algo trascendental, y Bogafi ha creado, en todos sus 190 locales a nivel nacional, la copa semilla, en donde los 3 dólares que uno invierte en tomarse helado con queso, van destinados a sembrar un árbol enteramente, y están dentro de un convenio con la Universidad Católica del Ecuador, en donde esperan sembrar un millón de árboles, y así darle un mejor beneficio al mundo. ¿Cuál es otro tip que les podemos dar en corto a la gente de cómo generar un mejor engagement de comentarios, likes y eso? Bueno, el engagement es básicamente el ratio de cuántas personas están interactuando contigo en base a los seguidores que tienes. Los expertos dicen que si estás sobre el 2%, estás bien. Depende de cuántos seguidores tengas, mientras más seguidores tienes, más difícil es tener un engagement alto. Para esto, si quieren, pueden ingresar a Google y poner engagement calculator, les va a salir una herramienta que se llama Planks, ahí ponen su usuario de Instagram y les va a salir cuál es el engagement que tienen. En base a sus seguidores, más abajito hay una tabla que dice si es que tú tienes entre mil y cinco mil seguidores, deberías tener un engagement de el 5%, por ejemplo. Entonces, ahí pueden ir midiendo qué tan bien están en base al número de seguidores que tienen. Pero, sí les digo, no se traumen con esto porque va a depender de muchas otras cosas. Después de que ya tenemos nuestra bio optimizada, eso es el primer paso. ¿Cómo hacemos para generar contenido que nos haga mejorar el engagement? Siempre les digo a mis alumnos, cuando ustedes estén creando un reel, un post, tomando la foto, el video, lo que sea, pregúntense, ¿ustedes interactuarían con eso? Es algo que a mí me invitaría a parar, a preguntar algo o pasar bien. Y ustedes, que son los dueños de su negocio, con la mano en el corazón dicen, no, no, la verdad es que está bien aburrido. Malice Paloma. No, o sea, no, publica si quieres porque ya hiciste, pero no va a funcionar para jalar el engagement. Entonces, uno de los tips para mejorar el engagement ahorita en Reels, que es lo que más alcance tiene, sería, primero que tenemos que llamar la atención en los tres primeros segundos del video. Ustedes pueden ver que hay gente que dice, hola amigos, ¿cómo están? Hoy les vengo a traer tres tips sobre ni sé qué. Y el amigos, ¿cómo están? Ya se fue la mitad de la audiencia. Entonces, tiene que ser, te digo tres cosas, ¿qué tal? O sea, usar frases que llamen la atención o mostrar, por ejemplo, si van a mostrar un proceso, mostrar primero cómo es el final y de ahí decir, ahora te muestro cómo lo hago o cosas así. Segundo, si el contenido no tiene una de estas tres Ds, es difícil que llegue a hacerse viral o llegue a mucha gente. ¿Qué es? Que emocione, o sea, esas historias que no se ve, gender reveal o ese tipo de cosas, que emocione, que eduque y que entretenga. Tiene que cumplir con alguna de esas para que realmente sea un contenido que pueda llegar a muchísima gente. La última pregunta que deberían hacerse es, ¿este contenido es compartible? Y si no es compartible, le puede ir bien, puede llegar a gente, pero nunca va a hacerse viral o nunca va a llegar a muchas personas. Entonces, por ejemplo, yo en mis redes sociales, estoy como arrabatando, y yo siempre estoy dando tips o diciendo, enseñando cosas sobre redes sociales, pero me doy cuenta que la gente no comparte. No es compartible porque la gente tiene celo de que la competencia aprenda lo mismo que ellas. Comparten pocas personas, pero cuando hice un video que está en mi perfil, ¿cómo proteger tu cuenta de Instagram a que no te hackeen? Es algo que la gente sí le gusta compartir como, hey, pilas, cuiden sus cuentas y todo, ese sí le va bien. Pensemos, esta, si quiero vender micrófonos, ¿cómo hago para que la gente quiera compartir? Hacernos esa pregunta es súper válida. Sí hay formas de aplicar a negocios y venta de productos y servicios. Yo como metidito me entré a este plan que estaba bien con mi engagement, 3.72%, aquí está la tabla abajo. Les voy a poner acá, yo estoy en 30 mil, de 20 mil a 100 mil normalmente es un 2.15% de engagement, yo estoy en 3.72%. Por eso es que Bogati, Paypal, Shumish, Colmeni, Chov, meten plata en marketing, Pantabor, sacan rédito, que a la larga una de las cosas buenas la gente comenta, se mandan y es algo extremadamente bueno. La forma más criolla de medir el engagement de tu página, por ejemplo, justo yo ayer estaba grabando la clase de engagement del curso que estamos dando ahora, hice la verificación de mi cuenta y estaba en el 5 algo, yo tengo 7 mil algo seguidores y estoy sobre el rango que debería estar, pero yo no necesitaba ver eso para saber que mi engagement estaba bueno, ¿por qué? Recibo mensajes, porque recibo preguntas, porque estoy interactuando con la gente, yo siento el movimiento. Uno solito se puede dar cuenta cuando publica, se oyen grillos. Si les interesa estar en Marcas Impactan en V.A. Live Show, tenemos modalidad híbrida, hay en vivo, hay en físico el evento del Teatro Pumapungo en Cuenca y también hay la modalidad online. En la descripción y en el primer comentario van a encontrar el link directo a Meet to Hope para que hagan la compra de sus entradas. Y en la conferencia del 20 de mayo les voy a revelar una aplicación que literalmente me cambió la vida para la atención al cliente. Y fue, así es, el secreto mejor guardado que yo he vivido. pero es realmente una aplicación que les va a servir para ustedes que son emprendedores o dueños de negocio para que puedan responder todo mucho más rápido y les va a facilitar la vida. Y así como es a muchos otros. Lo primero que se me viene a la mente es Candy Crush, pero dudo que esté en la onda. Pero bien, bien, bien. Pauli, pregunta final. He visto que a muchos pegan, ya son virales, son un hit. A veces eres un influencer que no vendes nada, pero hay muchas veces que el hit eres una empresa y ya no te alcanza el tiempo para responder comentarios. ¿Qué hacer en esos casos? Yo creo que una de las mejores cosas que puedes hacer para realmente utilizar las redes sociales y vender, esa es la idea. Incluso en mis cursos yo les digo, yo me especializo en ventas en Instagram. Hay gente que se especializa en enseñarte cómo ser influencer, otros en cómo crear contenido viral, especializa en cómo enseñarte a vender. Porque hay veces que este tema de la atención al cliente, ahí es cuando se genera la venta. Cosas que les puedo decir es el tip principal. Ninguna interacción que recibamos en nuestras cuentas tiene que pasar desatendida. Comentario que nos llega, comentario que se responde y se intenta vender. Que yo en Marpecia publico pulsera personalizada con grabado y me escriben ¿cuánto cuesta? Como el clásico precio. No te dicen ni hola. Precio. Y yo les respondo 16. Si es que no es algo que la persona realmente necesita así urgente, ya ahí quedó. O sea, tal vez ya no compre. Pero lo que hacemos nosotros es, por ejemplo, primero les respondemos Hola María José, esta pulsera cuesta 16. Lo que te pregunta el cliente tienes que responderle en público. Ya te escribo por DM o por interno, chao. O sea, es lo peor que pueden hacer. En público le responden lo que está preguntando y de ahí le dicen o por interno te envíe el catálogo o por interno te envíe el link donde puedes pedir. Rato que esa persona te dejó un comentario, te está dando el permiso abierto a que vos le contactes según el algoritmo de Instagram. Es decir, no va a ser como un spam. Ya hay una relación. Otra cosa fuera que comiences a escribirle a personas por interno porque sí. Entonces después de que le respondes en público, le respondes en privado, le escribes en privado. Incluso Instagram ahí te da clarito responder y enviar mensajes. Es facilito. Y le enviamos un mensaje y ahí sí le ponemos hola Juana, ¿cómo estás? Esa pulsera cuesta 16 dólares y puedes personalizar el grabado. Te envío la foto del producto en varios ángulos. Mira, también tengo estos colores o te mando el link donde puedes hacer el pedido directamente en la web. Y ahí la gente ya se ve como ah, pero ¿y no tienen plateado? ¿Y en cuánto tiempo me llegan? ¿Dónde ir? Cierras la venta así. Si es que nosotros nos limitamos de responder a lo que nos preguntan, estamos quedándonos ahí. Llamando la atención, por ejemplo, en Ulping nos pasa que a veces nos preguntan algo, ponemos así, pero realmente este seguimiento por interno, nos dicen, oiga, ¿cómo es la SAS? Ta, ta, ta. Nos decimos, oiga, aquí tiene un e-book gratuito de la SAS. Para bajarse ese e-book nos tienen que dejar su mail y su WhatsApp. Echan un embudo de ventas y nos ayuda a hacer ventas. Es genial. Realmente creo que es un gran tip. Es como que entran a tu local, te digan, hola, ¿cómo está? ¿Cuánto cuesta? Y vos, 16. Y te vayas. Gracias. Y te vayas. Y no le digas, ¿y qué más quiere? Y cosas así. ¿Y a ti quién te ha dado el derecho de tratarme así y faltarme al respeto? Tal vez finalmente, amiga, en torno a las inversiones que uno hace en ads. Soy una empresa que quiere vender unos 2 mil dólares mensuales en ads. Soy una empresa de servicios, así que esos 2 mil, el margen es alto, me van a dar 1.500. ¿Hay un personaje razonable de cuánto más o menos de sano o hasta cuánto invertir en ads? No, porque depende mucho la industria, el país en el que estés pautando, depende el nicho al que quieras llegar. Es igual que tú quieras ver viajes, quieras ganarte una palabra clave o sea como de viajes o que estés queriendo vender misutería como yo. Lo que sí les puedo decir es que Instagram y Facebook nos dejan pautar un dólar diario. Los emprendedores pueden comenzar pautando 30 dólares al mes. Van a comenzar a ver resultados. Lo que vale en la pauta es ir midiendo, decir, si yo voy a hacer un anuncio, yo tengo que hacer un anuncio con una estrategia clarita de qué es lo que estoy vendiendo. Porque hay personas que hacen un reel chévere y dicen, te voy a poner plata y ya, sin un objetivo. Entonces, si es que yo digo, ok, yo vendo estas tablets, tengo 50 tablets en adsop, voy a poner una pauta y voy a gastarme tanta plata, voy a segmentar súper bien, esto les recomiendo hacer desde el administrador de anuncios directamente, no desde el botón de promocionar. Y después de que hago eso, le pregunto a la chica, ¿cuántas tablets se han vendido? Y ahí mides cuánto se vendió. En el anterior con Fememerencias hablaba o será o no bueno ir a la universidad. Lo que la Pauli acaba de enseñar es algo que no te dan en la universidad. Creo que el tema siempre se resume en conocimiento, experiencia y contactos. Hoy el conocimiento está en internet, la experiencia está lanzándose y no ahuevándose y los contactos es ir haciendo nuevos amigos. Siempre con Fememerencias tiene el propósito de que aprendan algo más, digan, wow, así puedo generar mejores ventas, con eso puedan pagar mejores sueldos a sus empleados y salir adelante. Pero siempre el mensaje que les damos es que tenemos que salir adelante sin dejar a nadie atrás. Ganen unos 800 dólares mensuales, son 4,000 dólares mensuales. Esa es la vida. Gracias.